A Jaimo, porque la pensé... Porque lo extraño Lo extraño mucho Soy libre como el viento en este cielo sureño Volar por los cuatro rumbos cual pájaro sin un techo No abandono y no pienso rendirme ante lo que siento Aunque el orgullo no deje de mostrar mi sentimiento Andar así por la vida, cantándoles me expreso No hay mejor verso sentido cuando sale bien sincero Ya me voy, ya me estoy yendo, les dejo mi despedida Aunque me vaya bien lejos, volveré tierra querida Tengo montañas de sueños que escalaré una por una Cumpliendo todo a mi tiempo, no hay quien para esta aventura El tiempo es oro amigo, se apremia todo lo bueno Pero lo malo te enseña, quienes son los verdaderos Andar así por la vida, cantándoles me expreso No hay mejor verso sentido cuando sale bien sincero Ya me voy, ya me estoy yendo, les dejo mi despedida Aunque me vaya bien lejos, volveré tierra querida Agustín Agüipil